¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿O pertenecientes de la agrupación donde ellos se dieron a conocer? Por lo menos yo en lo personal pienso que cuando tú trabajas tanto tiempo con una persona, creas de una u otra forma cierto vínculo. Así no haya la mejor amistad, porque incluso ellos lo dijeron en entrevistas previas, que ellos nunca fueron los mejores amigos, pero fueron compañeros de trabajo, compañeros de profesión durante muchísimo tiempo y fue un éxito. Entonces yo digo que debe haber un respeto, un respeto mutuo en redes sociales, porque en las redes sociales a veces son favorables, pero a veces también sirven para jugar en contra de nosotros, como artista. Entonces como figura pública tú debes cuidar mucho lo que dices en redes sociales. Yo admiro muchísimo en particular a Nacho, pero no me pareció la actitud que él tomó, porque no siento que ver a la respuesta indicada para hacerlo tan público y hacer el show mediático por lo que contestó Nacho, chino, perdón, en una de las entrevistas. No considero que debe faltarse respeto así, porque fueron compañeros de trabajo durante mucho tiempo, y debe haber ese respeto. Cabo. Yo, bueno, opino lo mismo que mi compañero H, que no, o sea, que nada de eso debió pasar, porque como compañero yo creo que todo es quedar muy personal, pues, que nadie del público se entere y todo queda así guardado entre ellos. Sí, yo digo que uno, por ejemplo, en estos grupos, cuando es trío o dúo, siempre se crea un respeto y una tolerancia por el tiempo que pasas con una persona, compartes habitación, compartes giras, compartes comida, incluso a veces, por ejemplo, en el caso de ellos dos, yo los recuerdo, no porque haya compartido con ellos, obviamente, pero sí, desde el punto de vista de fan, sí recuerdo que, wow, que pasaron algo de trabajo con lo que era comer y eso, y a veces tenían que picar un pedazo de torta por la mitad. Entonces yo digo que todo ese tipo de cosas, cuando tú las llevas al futuro, y cuando las llevas al éxito deberías controlarla y pensar en eso que viviste en el pasado con esas personas, sea lo que sea que haya pasado detrás de un escenario, detrás de un camerino, yo digo que eso se respeta y, bueno, realmente los admiro mucho a los dos, pero me parece que esta controversia en general no es la indicada para un nivel artístico de ese nivel ni de ningún nivel. Bueno, realmente yo pienso que son personas adultas y no deberían de caer en ese tipo de situación, deberían cuidar mucho su imagen, ya que son unas personas súper famosas, con una gran trayectoria y, bueno, deberían de cuidar también lo que es la fanaticada, porque las fanaticadas son las que hacen que ellos estén donde están ahorita en este momento y, bueno, que arreglen las indiferencias que tienen, porque convivieron muchísimo, como dice mi amigo H y Gao, durmieron juntos, quizás, comieron del mismo plato, pero piensan ustedes que iban a volver y que esto es una estrategia mediática simplemente para hacer presa. Algunas veces pensamos que sí, que puede ser un show mediático de ese parábula. No tiene sentido que Nacho, por ejemplo, haya reaccionado de una manera tan absurda, cuando Chino lo que le estaba diciendo era, hey, pero tú puedes ir para tu país, ¿no les parece que es como más teatro en función a generar más bajulla mediática y después van a salir, porque van a salir con un tema nuevo, se van a juntar otra vez, como Wizzinha, de hecho ya lo medio conversaron antes de este problema, entonces, de eso viven los artistas. De hecho hay algo muy cierto en esto y es que no hay fama buena ni mala, simplemente hay fama, entonces mientras más ruidos haga, bien sea por controversia o por fa o por éxitos o por lo que sea, siempre vas a estar ahí en la palestra y siempre vas a estar sonando y entonces también esto puede ser un arreglo, o un show mediático que están haciendo en redes sociales, para que la gente diga, ah, mira, Chino ha hecho la controversia y seguir allí, pues. Yo creo que para el caso de ellos no es necesario, porque creo que cada uno es famoso con su talento y con la trayectoria que tiene, entonces esto me parece innecesario. ¿Ustedes han hecho algo así ya? ¿No han buscado algo parecido en el nivel de eso, para buscar que la gente hable de ustedes, no? No, no, no. ¿No han salido borrachos a una discoteca? ¿No lo han visto por allá? No, 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 y creo que tampoco pasará porque tratamos. No, 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 no. Mira, Alon, mira, Alon, si yo te llego a ver, te voy a putear el Instagram, yo te voy a escribir, mira, recuerda, y te paso el clip. Yo no voy a beber. Bueno, y voy a ir para donde, David, por favor, te pido, hermano Ángel, y te voy a decir todo ese montón de cosas que tú sabes. Claro, ya, entiendo, en pronto. Ajá, y por ejemplo, ¿qué harían ustedes si de pronto se sale a la luz y publica un video erótico de cada uno? Bueno, que no hagan publicidad. Eso sería bueno, bueno, sería un buen video. Bueno, depende del punto de vista, ¿no? De cada persona que mire el video. Claro. Porque yo no sé, pero... No, no, tú, tu reacción. ¿Cuál sería tu reacción si te llegara a publicar un video erótico? Tú dirías como el de Erika, por ejemplo. No, 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 sí, a mí me gustaría, yo lo vería. Sí, sí, le pido así. Lo que pasa es que las... Y con ella... Y con ella, hasta lo mira yo. Es que además estamos... Lo pasa en el grupo, en los grupos de WhatsApp. Es que mira, además la sociedad siempre va a criticar más a la mujer y al hombre, o sea, ¿sabes? Uno sale como medio... O sea, como un héroe, como un héroe. O sea, ¿ustedes defienden a quién? ¡Claroo! Bueno, depende No, está mal que lo salió en el video de la luz pública Pero salió y bueno, que ña Y estuvo con las dos y bueno, en fin, no se lo disfrutó Ahora, mal está por la familia De George Ellis y de Erika que es muy vital Es una cuestión de tabú Yo digo que en otros países del mundo la gente tiene La mente como más abierta, pero acá en Latinoamérica Y específicamente en Venezuela la gente es muy cerrada Claro, y además él por ser una figura pública Y ellas por ser figuras públicas Están más expuestas a eso A que la gente, a lo mejor Sale una persona cualquiera Y me importa, o sea, hay un video más En el mundo de las redes Pero yo creo que es más que todo por eso Por ser ellos figuras públicas Y pasa eso